En el mismo centro que estoy de la comunidad europea estudié doctor en leyes y antes cuando era muchacho estudié doctor en leyes, soy doctor también en medicina. No estoy loco, los locos están ellos, ellos me acusan porque yo soy pelotero de grandes ligas, tengo muchos bienes y ellos me quieren quitar los bienes y tengo ya mucho tiempo en el centro por servirme antes de ser yadolvido. Tengo mucho tiempo en el centro, me tienen trancado en un solo cuarto desde que entré, los que están locos, entonces yo los mando como puede la Suprema Corte de Justicia, a la Fiscalía y luego así los mando como lo detengan a esta persona y soy psiquiátrico, como doctor... ¿Y qué te acusan? Ellos me acusan de, yo no sé de lo que me están acusando, yo no sé, soy inocente de todo, entonces a ellos me lo detienen. ¿Es de droga? No, no me acusan de droga, usted no está ayudando a juicio. ¿Cómo es? De loco, soy doctor psiquiático, entonces a ellos me lo detienen para que me le hagan una revisión a estos señores. ¿Cuál obra suya te dice? José Luis Hernández, suena de Dolvín. Y la Fiscalía tiene que detenerme inmediatamente y déjame la obra en libertad. ¿Dolvín? ¿Dolvín? Dolvín. ¿Y de polvo? Pichirri, pelotero. Soy pelotero de Grande Liga y soy futbolista y soy báquebolista de la NBA. ¿Y qué pasó con el Politú? Politú no ha pasado nada porque yo también soy general de la policía, como es general de la Fuerza Armada. ¿Pero el alcance del Politú? El Politú, eso no existe, yo no lo veo a alguien que me acusa de nada, ningún Politú me acusa de nada y nadie, ellos me están acusando de loco y yo no estoy loco. Entonces ellos tienen que hacer un estudio a ellos mismos. y tienen que hacer un estudio en la abogacía, en la universidad. ¿Aficial, aficial? Sí, ellos mismos, los jueces y toditos tienen que hacer un estudio, lo mando a hacer es un estudio inmediatamente a ellos mismos. y me lo dejan detenido directamente. ¿Quién le dio la puñalada a ese tú? ¿Quién le dio la puñalada a ese tú? ¿Quién le dio la puñalada? ¿Quién le dio la puñalada a ese tú? ¿Quién le dio la puñalada a ese tú? ¿Quién le dio la puñalada a ese tú? ¿Quién le dio la puñalada a ese tú?